No sé si podríamos... A ver... Es que el mapita dice que... Si nos pudiéramos brincar por aquí... Llegaríamos al otro terreno... No me acuerdo como le hice esa vez... Lo que se veía es por donde venimos... Ah, sí... Entonces sí... A ver, vamos todos y brinquemos... Salto de fe... Una... Dos... Las damas primero... Erich primero... El Erich... Oh, vivió... Vamos pues... No más brinco... Uy... Uy... Ahí está el barquito... Creo que el agua te hace daño, ¿verdad? Sí... Y se vinieron por ahí... Pura locura nosotras cuatro... Nos falta alguien... La maestra... Deo? Un... Yo... Siux... En... Porque en...